Igual que el corazón el cuerpo siente Creo que ahora ya yo estoy impaciente Hazle caso a lo que dice tu mente No trates de nadar contra la corriente Los dos salimos buscando lo mismo Darnos de todo siendo más que amigos Los dos salimos buscando lo mismo Darnos calor solo siendo amigos na' más Los de nosotros solo es de amiguito En el balcón besándonos de piquito Tú con el cuerpecito modelito Cada vez que te aplico el circuito Voy a llegar al distrito Te me tienes mal, te lamento lo amito Tú me vuelves loco siempre que pegas el grito Tú no te quitas y yo tampoco me quito Y ahí es que procedo Luego intercedí con la boca y los dedos Yo adentro me quedo La mano por el pelo te la enredó Tú sabes que ronco cualquier puerto Los dos salimos buscando lo mismo Darnos de todo siendo más que amigos Los dos salimos buscando lo mismo Darnos calor solo siendo amigos na' más No quiero que te hagas ilusiones Tengo malas experiencias en los amores No he podido descifrar tus intenciones Solo quiero que chingando mis presiones Si tú quieres yo te pongo a viajar Si tú quieres yo te pongo a viajar Si tú quieres yo te pongo a viajar Por el momento una visita semanal Ey, pa' que no te vayas a enamorar Los dos salimos buscando lo mismo Darnos de todo siendo más que amigos Los dos salimos buscando lo mismo Darnos calor solo siendo amigos na' más La cosa está resuelta Luna y con la verdadera vuelta Con el fino como el Haze Pa' que no te vayas a enamorar Gris Jedi, Gaby Music Dímelo ni no Pa' que no te vayas a enamorar Los marcianos Ja, 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 ja Gracias por ver el video.